Señor, damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, que el Señor nos permite estar una vez más de fiesta con Jesús. Pues, la iglesia no se cansa de estar en fiesta con nuestro Dios, pues. Estamos ya por, hermanos, concluir lo que es el año 2014 y todavía seguimos en fiesta. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no ha venido por nosotros. Por lo tanto, pues, hoy es un culto muy especial, ya que es dirigido, es administrado el 95% por la Sociedad de Mujeres en Acción. Por lo cual, pues, digo a todo este pueblo congregado, bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio y para ello, pues, quiero dar a conocer lo que es la agenda, luego presentar a mis hermanos, y luego, pues, entregarle el tiempo a hermana Cray, que lleva, hermanos, esa presidencia a nivel nacional. Y hoy, este día, pues, dirige el culto, hermana Mirna Carranza de Rodríguez, de la Iglesia de Santa Ana. Testimonios y ofrenda lo lleva hermana Sandra Domínguez de Ruiz. Alabanzas especiales, o sea, quien invitará a las sociedades de Mujeres en Acción a despedirar es hermana Martínez de Ancheta. Y la predicación, pues, por mi hermano Pastor, Luciano Marroquí. Esta es la agenda a desarrollar en esta tarde. Gracias a Dios, estamos a buen tiempo. Quiero darles la bienvenida, hermano Manuel Martínez, Pastor de la Iglesia de San José Ataco, con toda su amada congregación. Así, pues, al hermano Porfirio Sardaya, Pastor Anexo, al hermano Pastor Alfredo Ventura, en la Iglesia en Aguachamán. Ahora tenemos doble porción. Así, pues, en Santa Ana, mi hermano Chanito, hermanos, quien está pastoreando esa Iglesia ahí en Santa Ana, les decimos a sus congregaciones, bienvenidos en el nombre de Jesús. Así el Señor bendiga, pues, al compastor de nuestra amada Iglesia Central y al anciano que nos acompaña por acá y su servidor, el representante de la Iglesia. Hermanos, tengo lo doble de decirles una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Luego, pueblo del Señor, antes de darle el tiempo a hermana Karen, antes de dar esta apertura, quiero saludar, hermanos, fuera de nuestra patria, algunos, hermanos, 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 pero quiero en esta tarde saludar gente, pueblo del Señor, que son unos de tantos de los que están cerca de nuestro movimiento en nuestra amada Iglesia. Y en el nombre de Jesucristo, pues, queremos saludar a la menor Carolina, al hermano Pastor, Necadía Alejandro Valgoa, su esposa, sus hijos y su amada congregación que está pendiente de la amada Iglesia profética. Así también quiero saludar una hermana que es puertorriqueña, pero vive en Miami, Florida. Ella iba a estar con nosotros, pero, hermanos, por ser fin de año, los pasajes, los buenos, se han ido al triple. Se insultó la hermana y no pudo estar con nosotros, pero en este año venidero, que el Señor nos regale la vida, me dijo, me dijo, estaré en El Salvador, compartiendo con ustedes. Y ella es, hermana Lucy Henderson, y toda su familia que está pendiente de esta grande bendición. Así también, quiero saludar, hermanos, allá en Washington, D.C., también al hermano Pastor Santiago Martínez, esposa, familia y congregación. Un pastor, pueblo del Señor, que dio el último video que hicimos allá en Aguachapán. Y él, pues, hermanos, estamos en una comunicación, en breve, porque también quiere ser parte para la construcción de la iglesia en Aguachapán. Y le decimos que el Señor le bendiga por ese amor, por ese propósito que tiene para servir, hermanos, a nuestra amada iglesia. También quiero saludar un par de hermanos allá, hermanos en la región metropolitana, Santiago, la capital de Chile. Está la hermana Pilar Jiménez, una sierva que también está tía, como también la hermana, hermanos, Dalia Jiménez. Son gentes que están alcanzando grandes bendiciones a través de estos videos. Como el hermano Daniel y su esposa, Georgina, la cual les festifiqué la vez pasada. Que sus hijas, cada vez que nos ven, en esta bendición, se gozan y son más llenas del poder del Espíritu Santo. Vaya bendiciones allá a la República de Chile, por esa grande bendición. Así también, hermanos, hay un amigo, me dice, yo no soy cristiano varón, pero Dios ha puesto en mí esa bendición de poder conocer la amada iglesia profética apostólica. Y yo también me voy a unir a esa causa. Yo voy a enviar una ayuda también. Hermanos, yo bendiga a este amigo y por fe hermano, hermano Santos Aníbal López. Él está recibiendo a alguien en el estado de Texas, en el estado de Unidos. Hermanos, él está muy pendiente de nosotros. Y también así quiero saludar a hermana Nery García, quien reside en Los Ángeles, California, que hace poco estuvimos en un culto de acción de Gasca. Por estar con nosotros, ella vino cinco días. Hoy ella está allá, pero su corazón está con nosotros. Decimos desde acá bendiciones a hermana Nery y a todos esos amigos, hermanos, que están allá en ese lugar. Y por último, quiero saludar ahí, hermanos, en Mexicales, México, una hermana, por fe también. Quiero decirles que tiene un testimonio. A muchos de estas jóvenes les he enseñado el testimonio. Una hermana que estuvo en los mormones, hermanos, desde su infancia a la adolescencia y en siete años. Y de diecisiete años cambió de vestido de Jehová a los mormones. Y ha estado por catorce años con los mormones. Pero hace dos meses conoció la iglesia profética, apostólica, de la fe en Cristo Jesús internacional a través de los mireos. Y me dice, ya no más mormón, ya no más testigo de Jehová. Quiero ser igual a ustedes, seguidores de Jesús. Hermanos, dos meses viene esta mujer allá en Mexicales. Hermanos, y me dice, quisiera viajar al Salvador e irme a gozar con la iglesia. Hermanos, pues, desde acá también a ella le enviamos muchas saludes. Ella es hermana Silvia Guadalupe Alzate Cruz. Hermanos, hermanos, un testimonio vivo. Al cual, pues, hermanos, últimamente le dice, la expulsaron los mormones. Ya no le visitan, ya no le hablan. Porque le dijeron, no esté viendo esos videos de esa iglesia apostólica. La van a confundir. No sea boba. No pierda su tiempo. Pero más, ella le dijo, yo he conocido a Jesús. Y sé que él viene por una iglesia. Y no quiero estar con Jesús. Bendiciones a hermana Silvia ahí, donde se encuentre en el lugar. Y luego, bendiciones para todos nosotros. Hermanos, en esta tarde, que nos vamos a gozar. Y para entregarle el tiempo a hermana Mirna Carranza, pues, es esta presidenta a nivel nacional, quien toma el tiempo. Y es hermana Clary Martínez de Alvaro, quien pasa con nosotros. Padre Cristo, pueblo de Dios. Padre Cristo, pueblo de Dios. Padre Cristo, Dios su nombre. Al poder de Jesús. Al gozo. Que es de vera. Que es de vera. Hombre de la nación. Mujeres de Alvaro, ¿de dónde? Mujeres de Alvaro, ¿de dónde? Mujeres de Alvaro, ¡santo! Algo amando a repetir al centro. Eso yo, dice el rey. Alguien se va, dice el santo. Y me voy volviendo de manera especial. Amar, me voy, fíjense al que voy después. Ser el castor de este pueblo, dice el rey. Y me voy haciendo cosas grandes contigo. Amar, 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 amar. Haciendo, amar, la sangre de Cristo tiene poder. Despóngate, despóngate de la materia, dice el rey. Despóngate de los problemas. Porque aquí es donde debe remanecerlo. Que permanece para siempre. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. 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 Del mundo, como yo saludo a la iglesia de Miami, Florida, Bradenton. Y les, hermanos, se han invitado a su congregación. A la amiga Milena Soto. Mi hermana Elba Bracamonte. Y a mi hermana Katherine. Es una joven de 16 años. Pero está pendiente la obra de Dios, hermano. Ellos nos han dado su granito de arena. Y ya estamos en esa labor. Quiero decirle, para Katherine, el Señor me la bendiga. Mano Ricardo, Manamari. Vaya bendición a ella en Nueva York. En Nueva York, sin gloria de Dios. ¡Aleluya! También en Mérida. Amén. Amén. En Mérida está Mano Richard. Manuel, Manalíris. Y está hermana Morena. Amén. Y muchas personas que si le pongo una, pues no le hemos terminado. Van a seguir y hacerla bien. Hermana, que Dios te bendiga, hermana. Manalíris. ¡Vaya bendiciones para todos los que nos vean por medio de este video! Y ya estamos aquí para gozarlos. ¿Sí? ¿Usted está preparando? ¡Sí! ¿Ya está listo? Amén. Antes de pasar ese tiempo, vamos a cantar dos choritos para entregarle el tiempo a mi hermana Mirna. ¿Sí? ¿Verdad? Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sé que con la ayuda de Dios y con la de cada uno de ustedes vamos a salir adelante hermanos. Aleluya. Así es que ahora es el momento de adorar al Señor y cantémosle con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a iniciar con la alabanza que se titula Poder Maravilloso Poder. Aleluya. Vamos a iniciar con la alabanza. Vamos a iniciar con la alabanza. Ahora pido a él, y que con él se canta, con él se convierte en el mar. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. No te vas a vivir, no te vas a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, es la llosa y la gracia y van a la hermosura la mujer que tiene a Jehová esa será alabada Aleluya Aleluya Gloria a Dios así le vamos a saludar con una alabanza siembra el mar alabanza y la cura por recome de tu vida de tu vida como la orquí de tu vida de tu vida mujer de tu vida y la gracia de tu vida 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 Amén. 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 Gloria a Jesús. Padre Cristo, hermanos. Amén. Señor, vamos a cantar esta alabanza. Gloria a Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La alabanza que vamos a entonar Más de una vez nos quise Más de una vez nos quise que no saliera el sol Porque sentí temor de enfrentar la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!